super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en la laguna un día más de pesca voy a estar pescando con camarones vivos y mojarras vivas y bueno ese metro 7 mundo que podemos agarrar para ustedes empecemos esta caña con una mojarra viva segunda caña otra mojarra viva y tercera caña la mojarra viva la mojarra viva la mojarra viva muy buena captura esto es un rojo definitivamente miren esa caña amigos y 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 aquí está lo que vinimos a buscar miren qué hermosura miren qué hermosura amigos aquí está 20 pulgadas miren 20 pulgadas vamos a soltar sigamos probando wow amigos tengo otro rojo escucha escucha posiblemente este es más grande que el otro me 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, amigos. Vamos a medir esto también para ustedes. ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Ahí estoy! ¡Sigamos! ¡Miren esta caña! ¡Veinticinco! 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 ¡Miren qué buen chipecito, amigos! Está muy bonito, pero este aún no llega a las 12 pulgadas. Así que vamos a soltarlo. hay algo aquí amigos miren qué belleza está amigos también está muy chico así que vamos a soltarlo recuerden que la medida de rojo es entre 18 y 27 este debe estar como en 2 o 13 pulgadas bien chulo soltemos tengo algo aquí amigos bueno amigos buenos muy buena esta buena esta también amigos otro rojo más miren qué chulada ya es el tercero de hoy bueno el cuarto con el chiquitico ese que salió también ahí está así que ni medirlo amigos porque ya tengo un sol temor muy bonito camarón vivo y Gracias. Este también está buenísimo, amigos. Mínimo es otro rojito. Mínimo es otro rojito. Recuerden que la regulación es entre 18 y 27. Soltemos lo que está sangrando un poquito. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Aquí está el rojo que nos llevamos para la casa. 25 pulgadas. Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y dame un like. Los quiero, amigos. Vamos a ver. Gracias.